Lo que se hizo en la última reunión fue un poco analizar los números del municipio, lo que tiene que ver con lo que implica sostener los comedores que hay en los distintos barrios que tienen, por supuesto, ayuda del municipio. El año pasado se daban 5.000 raciones, eso incluía a todos los niños, niñas de 0 a 4 años, pero que eso tiene una partida especial que es el prozono. Esa partida por parte de la provincia solamente llegan 3.320.000 pesos, con un refuerzo después del 50%, es decir, que estamos hablando de algo así como 4 millones y pico. En el mes pasado fue una erogación de 40 millones de pesos, para poder sostener lo que tenía que ver con las raciones de comida para los niños y niñas y adultos mayores. A partir del contexto económico, inflacionario, económico y financiero, en realidad, se va a tener que empezar a achicar eso, eso que implica que va a haber que bajar el número de raciones que produce el municipio, porque hoy por hoy no tiene ningún tipo de ayuda, ni de la provincia, ni de la nación. Entonces, en ese marco, bueno, obviamente, la mesa de emergencia se constituye a partir de lo que fue la inclemencia climática, pero después deriva en lo que es la emergencia social, que lamentablemente lo que vemos es que se va a agudizar en lo que resta del año. Así que es como ir viendo también esta emergencia, va recibiendo donaciones, ayer hablamos de la posibilidad de empezar a generar algún tipo de recurso desde la mesa, eso va a ser seguramente a través de distintas convocatorias solidarias, y la mesa está compuesta por distintas instituciones a partir de la decisión política del Intendente de conformarla e invitar a todos los partidos políticos, en mi caso, represento a la diputada Celia Arena, entonces, somos varios los representantes de diputados de la zona y algunos que no son de aquí. Bueno, entonces, concretamente, ¿los chicos están recibiendo sus raciones? Retoman el 4 de marzo, durante el receso, enero y febrero, no estaban dentro de lo que tiene que ver con los CCI, retoman el 4 de marzo, pero ahí tenemos que analizar en profundidad, por supuesto que lo hace la gente del municipio, pero acompañada en esas decisiones de la mesa, porque son decisiones claramente que son muy dolorosas de tomar.